Nunca podré perdonar Nunca podré comprender en que me pude equivocar Nunca tendrás de mis labios un te quiero más Has notado con tu silencio la fe que puse en nuestro amor Y tu traición ha dejado vacío mi corazón Hoy sufro solo por ti, no quiero verte más Olvídate de mí, ya no necesito tus besos Tú me has hecho tanto sufrir, que no quiero intentarlo de nuevo Olvídate de mí, ya no necesito tus besos Tú me has hecho tanto sufrir, que no quiero intentarlo de nuevo He recorrido las calles sin saber a dónde ir La soledad es mi amiga, la prefiero antes que a ti Busco refugio en la noche, no quiero vivir Paso las horas en blanco y sigo sin saber qué hacer Quiero librarme de mí, quiero librarme de todo lo que me recuerde a ti Olvídate de mí, ya no necesito de mí, ya no necesito tus besos Tú me has hecho tanto sufrir, que no quiero intentarlo de nuevo Olvídate de mí, ya no necesito tus besos Tú me has hecho tanto sufrir, que no quiero intentarlo de nuevo Olvídate de mí